Sería algo así en esta canción Sobre el papel declaro que te extraño en cada amanecer Te haré saber que lento correr tiempo lejos de tu piel Haré que sepas todo lo que siento Por si no te vuelvo ¡Vamos allá! Se hizo gigante, se logró la virtud de que dejó tu piel Y como haciéndome burla el destino no te vuelto a ver No tengo aliados librando esta guerra, me quedé con ser Vaya traición me jugó la impaciencia por un sueño que al cantar Sobre el papel declaro que te extraño en cada amanecer Te haré saber que lento correr tiempo lejos de tu piel Haré que sepas todo lo que siento Por si no te vuelvo a ver Cada recuerdo que sale lo encuentro en mi corazón Deja tu nombre grabado en mi pecho y en cada canción No le pensaba decir ni al espejo lo que te esperé Pero ya ves, te confieso que muero por volverte a ver Sobre el papel declaro que te extraño en cada amanecer Te haré saber que lento correr tiempo lejos de tu piel Haré que sepas todo lo que siento Por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo a ver Sobre el papel declaro que te extraño en cada amanecer Salete y pésate Tu beso tuyo vale mas que miel de otra mujer Haré que sepas todo lo que siento Por si no te vuelvo a ver Haré que sepas todo lo que siento Por si no te vuelvo a ver guitar solo Haré que sepas tú lo que siento Esperemos que así nos volvamos a ver, bienvenida Por si no te vuelvo a ver Muchas gracias 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 Gracias